¡Gracias! Otro tiro de esquina para Brown No llegaba Balbi Va Medina, se impone el centro ¡Buen envío a la área! Segundo Paloviz ¡Ah! Y en dos tiempos Ramírez Se viene con la pelota Cardoso Dramicino le va a pegar al arco Tenía todo controlado Ramírez De Jiménez Se mueve Algozino Viene para Algozino Algozino y Dramicino Algozino y Dramicino ¡Centro! ¡Costa! ¡Gol! 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 De Brown El gol viene a partir de un lateral En la salida El centro Venía forcejeando Mirá Cruza el central Quedan las marcas Colombo con Belinets Y Pérez con Acosta Gana en el anticipo Travesaño y adentro Levantó rápidamente la banderita Atención que va Atlanta Centro con Nato Lo tuvo de cabeza Atlanta Ahora La mete en medio para García Atención ¡Para García! Para mí la tocó Ramírez Tiro de esquina para Atlanta Vio que si la cruzaba El segundo paro al izquierdo Estaba tapado Visango en el centro Quedan Medina No Primero Balbi Cardoso penal Sí señor Se lo comió Sánchez En la línea Justo en la línea De ingreso al área Ahí Sí porque si lo toca en el tobillo Donato y Ramírez Atención Va Donato ¡Gol! ¡Gol! De Atlanta Atlanta uno a uno Acomodó La ejecución Contra el sector El lado donde elige Ir el arquero Ramírez Mucha potencia Buena trayectoria Y debe ser Dos contra cuatro Tiene que aguantar Acosta Enganchó Se metió Pasó Acosta Centro No pudo Belinets Para todo Nato de penal No llega Dramicino Sí Molina Molina Centro Quedó Hay un hombre de Atlanta En el piso Piden infracción de Arrechea Sí pedían falta abajo Bueno veremos Reclamo y el grito De cobrar penal Uff Te digo Que esto con VAR Es penal Claro Y una tarjeta Dicíamos de VAR No, no, no Pero mirá la pierna izquierda Del de Atlanta Cómo se mueve todo ahí Es penal y roja Por la gravedad De la Le gana Sánchez Salla Vedra Lo tocaba Dramicino Dice que no el árbitro Y atención Que va Donato Donato a la derecha Para Medina A ver qué hace el pibe Se viene Medina 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 Goool Goool Llega Y de un lateral Que viene acompañando El movimiento del delantero Aparece El once Luis Sanz Cara interna Contreras Chocando contra Colombo Centro de zurda Le queda Costa Costa Pérez arriba Noble que la persigue Noble que domina Vértice del área Cara a cara con Marín Le quedó para la derecha Es muy zurda Le pega Noble Y le dio igual Y le dio igual Bien del bohemio Le va a pegar Contreras Le dio al arco Bien borrado Si porque además No da rebote Creo que fue buena La ejecución Centro Va Clusener No puede Clusener Se la lleva Marcioni 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 Para liquidarlo Viene el centro Rebote La busca González Se apoya González Ramírez Débil remate De Berterama Y Ramírez Porque no lo liquida Y porque pegó En momentos justos En un rápido Momento Llegó al empate Y pegó de movida En el segundo tiempo Señoras y señores Vita Pafundi Ha ganado Atlanta Ha ganado el equipo De Villa Crespo Con goles De Donato Y de Bizán Ha derrotado 2 a 1 A Bronda Drogue Que lo ganaba En la primera etapa Con el gol De Acosta Atlanta Ha vencido 2 a 1 Al tricolor En Adrogue Gaby Salerno Gran trabajo amigo Llegó El club P exceller T Trail Vist en Jack De Tim De Dag Patricamarí Ari